En esta nueva jornada nosotros necesitamos ganar la confianza, que el ciudadano confíe en la Policía Nacional porque tenemos la vocación y la mano firme, muy firme, para enfrentar la delincuencia interna y externa y ponerlo correctivo para garantizar la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Con estas declaraciones el nuevo jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, inició su recorrido de agradecimiento por las instalaciones de la Dirección Regional Este de la Policía Nacional con asiento en La Romana, dotación que comandaba antes de ser designado en su nueva posición. Yo conozco las necesidades de la región, sé lo que hace falta aquí en la provincia de La Romana, La Altagracia, El Seibo. Estamos trabajando con el cuerpo de generales de la Policía Nacional en poner en funcionamiento un nuevo modelo de gestión policial abocado al plan de reforma. El gobernador provincial quien estuvo presente aprovechó la ocasión para solicitarle al nuevo jefe policial la designación en sustitución de él en la Dirección Regional Este del General de Brigada Víctor Hernández Vázquez, quien en la actualidad se encuentra al frente de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional, a quien definió como el artífice de llevar la delincuencia y el crimen organizado a su mínima expresión a su paso por esa comandancia. Le hacemos una petición, señor jefe de la Policía, de que el próximo general regional, este con asiento en La Romana, sea el general Víctor Hernández Vázquez. Por su lado, el fiscal aprovechó para recordarle al jefe policial las problemáticas que enfrenta la Policía Nacional en esta provincia. Faltan policías, faltan vehículos, queremos que Villahermosa nos la lleve a una categoría superior, porque entonces nos da la oportunidad de un manejo más fácil para ese municipio. El jefe de la uniformada agradeció a todos el apoyo recibido y afirmó que se había prometido a sí mismo que su primera visita como jefe sería a la región este del país, donde se desempeñaba como comandante antes de ser designado como jefe de la Policía Nacional. En un reporte especial desde la Flor del Este, Ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega. Gracias.